Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Este fue un homenaje musical que mereció el torero mexicano, que fue una de las grandes leyendas de la época de oro del toreo, precisamente. Y hoy recordamos su muerte. Silverio Pérez, también apodado el faraón de Texcoco, tuvo corridas sensacionales. Se dice que él empieza a torear porque su hermano Carmelo, que es mencionado en la canción, había muerto de neumonía después de haber sufrido una cogida en una corrida que se llevaba a cabo en la plaza El Toreo de la Condesa, en la Ciudad de México. Y él toma la alternativa en 1938. ¿Su hermano no murió en España? ¿No estaba toreando en España cuando se murió? No recuerdo el detalle, pero fue mucho antes de él. Sí, muchísimo. Él era un niño cuando... Este vivió una tragedia tras otra. Chiquito se murió su papá. Se volteó a la camioneta y se murió. Luego se murió el hermano que se quedó a cargo de la familia. Luego se murió la mamá. Una jovencita a los 30 años, 30 y tantos, no sé cuándo. Y sí, fue en Madrid, España, donde murió Carmelo. Sí, sí, fue en Madrid. No, pues aunque me enseñen lo que me enseñen, la historia... Dice otra cosa. En Madrid. Y luego se murió la hermana. También jovencita. Es decir... Y a él se le murió un hijo. ¿Se acuerdan? Sí. Pequeñito. Ya siendo famoso, se le murió un hijo muy pequeño. Ahí tenían una... Un sino desgraciado, dice una canción. Malfario entre los gitanos. Eso, Malfarios. Suena mejor. Sí, sí, sí. Sin embargo, la canción... Creo que es de Lara, ¿no? De Agustín Lara. Sí, de Agustín. Se hicieron buenos cuates. Todo un homenaje. Y pensé que era Alejandro Algar el que le estaban interpretando, pero no. Y hace toda una reseña de la gloria de Silperio Pérez en los ruedos. No, yo te digo quién la cantó ahorita. ¿Quién la está cantando? Un... Creo que es venezolano este. Alfredo Sadel. Adel. Es más para acá. Suena bien. Pero nada como Alejandro Algar. A mí me gusta mucho cómo interpreta la música de Lara. Ah, claro. Es uno de los mejores cantantes que hemos tenido, Algar, sin duda. Y cantando pasos dobles es único, porque además le sale toda esa esencia y esa entrega que él sentía por la fiesta brava. Y creo que en el caso de Silperio Pérez, su evolución llegara hasta el presidente municipal, creo, de Escoco. Sí. Sí. Fue su mejor época, más tranquilo, más asentado. Alguna vez vi un documental en su hacienda que lo disfrutaba realmente. Sí, sí, lo invitó el entonces presidente, digo, el entonces gobernador del Estado de México, que tiene nombre de Avenida. Vaz. Gustavo Vaz. Es que así me acuerdo, Mario. Solo así. Lo invitó y se hizo, y fue muy bueno. La gente lo quería mucho. Hizo muchas cosas importantes. Sobre todo llevó agua. Lo querían tanto y respetaban tanto el trabajo que él hacía, que tres veces fue electo presidente municipal. Mírate. Sí, era muy valioso. Era muy bohemio. Tenía muy buenos amigos. Y parece que eso también le daba una buena relación social. Por eso logró deportivos, instalaciones escolares, un montón de cosas para su municipio. Porque como torero, la verdad es que duró poco. No es larga su carrera. Fue breve. Dicen que a la mitad de la carrera le pasó lo peor que le puede pasar a un torero. Dicen que les daba, que tiene un hombre, pero ahorita se me escapa, que empiezan a moverse antes de que envista el toro. Y ellos lo traducen como que empiezan a tener miedo. Tiene un hombre. Eso, empiezan a tener, ahorita me acuerdo. Y eso le pasaba a este. Y entonces las últimas corridas empezó a tener poca. Sí, él toma la alternativa en 1938 y se retira en 1953. Pero ese es uno de los toreros que participa en las corridas inaugurales de la Plaza México. Y torea en la misma tarde que Manolete. Y corta oreja. Es el primer mexicano que corta oreja en la Plaza México. Sí. Ese es uno de sus logros importantes. Tuvo un, lo que se llamó el año maravilloso, que es en 42, que no lo volvió a repetir, no lo repitió pues. Sí. Y fue a raíz de este año que Agustín Lara escribió el Paso Doble. Parece que él tocaba la guitarra y en todas las reuniones se ponía a tocar la guitarra. Aunque fue hombre de una sola mujer. Era muy amigo de José Pájez Hiergo. Cuando. Uña y carne ellos, siempre le dan una portada al año, por lo menos. Sí. Cuando hace la corrida en la que se retira, José Pájez le regala un toro. Sí. Y finalmente fallece de un problema renal. Y lo recordamos y se seguirá recordando por mucho tiempo. Muere el 2 de septiembre de 2006 y le hacen una estatua. Es el único que ha merecido una estatua, precisamente en Texcoco. No, muchos han merecido una estatua. Pero como torero y como presidente municipal, no de otras actividades. Pues también muchos presidentes municipales tienen estatua. Claro, claro que sí. En sus municipios muchos se hacen su pequeño monumento, su pequeño busto. Pero aquí se la hizo la población enorme porque lo querían mucho. Era un hombre muy apreciado. Sí, pero como torero es una historia de los últimos grandes toreros. De cuando la fiesta era en realidad una cosa de arrastre y de mucha interés. Miren, aquí encontraron el capricho de Dora, le vamos a decir. Alejandro Algara. Alejandro Algara, que se está acordando Mario que este año dejó de existir apenas. Yo oí que Héctor, que si algo sabía era de música, porque había programado música mucho tiempo, decía. Que si no era el mejor, era uno de los mejores cantantes que existían. Sí. Y pues se le nota. Y duró mucho tiempo. Dora. Sí, la diferencia es marcada entre la primera interpretación y esta. El primero canta. Alejandro interpreta. Los cambios con los que menciona torero, torerazo, cómo exalta algunas frases. Cómo cambia el tono a la hora que habla Tormento de las Mujeres. Creo que esa es una gran interpretación. Los demás pueden cantar, pero interpretar y darle sentido a las frases. Con los cambios de voz, de volumen. El sentimiento, muy pocos lo hacen. Y creo que Alejandro es uno de esos cantantes de la vieja ola o de la vieja generación, que logró eso desde sus primeras interpretaciones. Y sí, recientemente falleció. En alguna ocasión llamó al programa. Escuchaba el programa. Me gustaba mucho. Gracias por el capricho de Dora. ¡Olé! José Morales, trenado de Naucalpan, 62 años. Con respecto a Silverio Pérez, fue golpeado por un par de policías federales por el rumbo de Texcoco, cuando él ya era una persona mayor. Lo golpearon tanto que lo mandaron al hospital sin saber que era un hombre importante en el toreo y expresidente del municipio de Texcoco. Yo no me acuerdo de eso. Sí, sí, fue un caso muy sonado. Porque además ignoraban quién era. Eso es lo más preocupante, ¿no? Estaban por donde estaban y no sabían de quién era esta persona. Graciela Gómez, Silverio Pérez, gran torero. Tiene un hermoso monumento en el centro de Texcoco. Tengo un disco de españolerías con Javier Solís. ¡Hermoso! ¡Saludos! También Javier Solís la canta esta, pero no le sale. Se me hace que no es su estilo. Lucas Ariel Barrera, las corridas de toros son una práctica de lo más cruel. No hay justificación que la cultura, que la tradición. Nada justifica el sufrimiento que hacen pasar al toro. Uy. Bueno, y en los rastros también. Nada justifica el sufrimiento que hacen pasar a los toros y a las vacas. Nada lo justifica. Es decir, nada justifica el comportamiento del ser humano con los animales que se comen. Si no hubiera toreo, ya les dije que desaparecerían algunos toros. Así es. Dejarían de existir razas de toros. Sí. Entre otras cosas. Pero esa va a ser la discusión hasta la consumación de los tiempos, siempre, 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 siempre. O sea, es de las cosas como que uno no hace, crece, se reproduce y muere. Esa es la discusión. Pues no, fíjate que yo creo que sí, los toros, tarde que temprano, van a irse acabando. Así es. Es una herencia y poco a poco se va perdiendo esa tradición. Y vas a ver que dentro de algunos años no van a tener lugar. Cada día tienen menos espectáculo, tienen menos público, menos todo. Y no solo en México, en todos los países en donde se celebra esa fiesta, ha disminuido notablemente. El interés, la afición, los toreros. ¿Y las corridas esas incruentas, les llaman? Sí. Pues no, ¿quién sabe por qué? En algunos países ya se acostumbraron y las disfrutan mucho. El sur de Francia y Portugal, por ejemplo. Pero ahí sí, no matan, ¿no? ¿Sí? No, no, es que ese es el chiste, ¿no? Que hagan las suertes, pero que no se mate al toro. Lo que pasa es que, mira, es, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la muerte del toro de esa manera, pero reconozco toda esa ceremonia que se hace, la elegancia de los movimientos del torero, los pases, no sé, la cría, ¿no? Porque cuando tú puedes estar en una ganadería y ver los animales que son impresionantes, todo el cuidado que les dedican, el que al mandar a un toro para alguna corrida se tiene que ir el cuidador para ver que esté bien alimentado, que vaya en buenas condiciones. Todo ese protocolo que se sigue es, te admira, pero la muerte, o sea, sigues chocando ahí con esa parte de crueldad que dices, bueno, es un animal que no decide, ¿no? Tiene el torero. O sea, aquí en el 2029 se celebrarán 500 años de corridas de toros. La primera de la Nueva España fue en 1529, o sea, 500 años han durado. Por eso te digo que me parece que no, o sea, no será en poco tiempo. Uy, uy, 29, ¿cuánto falta para eso, Alejandro? Nueve años, Maneli. Por eso, Alejandro, con planes a nueve años en esta situación en la que estamos. Se van a ir volando, vas a ver. Mientras no nos vayamos nosotros. No, no tocamos madera. La situación está muy difícil de aquí a que las cosas vuelvan a la normalidad. Ay, falta. Las visitas, nuestras costumbres, los tapabocas. Tapabocas, ¿cuándo dejaremos de usar los tapabocas como un artículo? Oye, porque es un hecho. La temporada grande inicia a finales del año, ¿no? A finales de noviembre. O sea, igual yo creo que también se van a... No creo que ahí sí sea como los otros deportes que puedes transmitir. La televisión genera riqueza. O sea, aquí la transmisión de las corridas, sí hay canales algunos en servicios de cable, pero no creo que generen la cantidad de publicidad necesaria como para sostenerlas. No. Sí, oye, en una época era fundamental. Y ahí sí el público es necesario, ¿no? El ole y todo ese tipo de... Sí, sí, de emoción, de vibra, de todo. Estaban... Al principio, ahora como mes o mes y medio dijeron que sí se estaba programando, pero resulta que hay un problema. Si España sigue con problemas en la pandemia y nosotros también, no va a haber ninguna posibilidad de que se realice la temporada grande. De hecho, la anovillada no se realizó. Víctor Manuel Franco Soria. Él comentó que en Cuba una mujer le dijo, ¿y tú eres el tormento de las mujeres? Sí, no era muy simpático físicamente. Bueno, no era muy agraciado el rostro, pero es que es todo. No se trata el rostro. El 42, sino toda su gestalt, que es este... La ropa, la gloria, en un ruedo aclamado, triunfante. Eso es lo que era el tormento de las mujeres. Ya nada más con decir que eras torero, ya las mujeres caían a tus pies. Nada más por eso. Significaba que eras un héroe, que eras un hombre valiente, que eras un montón de cosas que no se da en ningún otro espectáculo, porque los futbolistas son todo lo contrario. Matilde Bautista Maldonado, de Ciudad Nesa, 60 años. A mí Alejandro Algara me encanta como canta. Javier Solís me gusta mucho, al igual que Silverio Pérez. Quiero preguntarles si Alejandro Algara tenía algún parentesco con Janet Darceo. No sé. Creo que sí. Creo que cuando falleció ella lo comentó. No sé si directo o Alejandro, pero creo que ella comentó que sí había, por lo menos una relación cercana. Eduardo Orozco era el tormento de las mujeres por su arrojo y las espantaba al toreacho. Sí, porque había otro, Procuna, por ejemplo, que era muy apuesto, muy... Como era un cobarde, no era ningún tormento de nadie.